Tú no sabes nada de mí, así que mejor te callas. Yo no me voy a callar. ¡Que te calles! Eres una maleducada, una grosera, una niña... ¿Te callas o te callo? Yo me callo cuando... Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de tu... ¿Qué haces, espantola, lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada. ¡De mi latito!